La Diputación ha dado un nuevo paso en la ejecución de tres proyectos de mejora de tres carreteras del interior de la provincia, que supondrán una inversión total de más de 15 millones de euros, acuerdo que tomó en la jornada del miércoles la Comisión de Cooperación, dando luz verde al proyecto para ejecutar el acondicionamiento de la CV 213, entre los términos de MATED y Alginia de Almonacir, que tiene un presupuesto de 2.396.271 euros. El vicepresidente primero de la Diputación, Francisco Martínez, aseguró que con esta actuación la institución provincial demuestra su compromiso con los municipios de la provincia de generar las infraestructuras necesarias para garantizar el desarrollo económico de sus habitantes y crear empleo en unas circunstancias económicas desfavorables. Además, el dirigente del Partido Popular mostró su enfado ante las críticas socialistas que apuntan que la Diputación no se preocupa por el interior de la provincia, porque eso no es verdad, como lo demuestran las tres iniciativas que activaron y que forman parte del plan de iniciativas que van a sacar adelante durante el periodo de la anualidad 2011-2012. Por último, el vicepresidente Martínez recordó que la institución provincial realiza un gran esfuerzo inversor en la mejora de las comunicaciones de la provincia con el fin de lograr una adecuada accesibilidad a las poblaciones castellonenses mediante las infraestructuras necesarias para garantizar el desarrollo socioeconómico de sus zonas, tanto costeras como del interior.